Por no haber querido Dios manifestar solemnemente el misterio de la salvación humana antes de derramar el espíritu prometido por Cristo, vemos que los apóstoles antes del día del Pentecostés perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús y con los hermanos de éste, y que también María imploraba con sus oraciones el don del espíritu que en la anunciación ya la había cubierto a ella con su sombra. Finalmente la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pulpo original, terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como reino universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte.